Vuelvo de nuevo a otro ritmo quizás, más relajado y tranquilo Pero con el corazón catapuchín, pompón, nerviosito perdido Vuelvo a decirte, te esquiéguero con, con hechurita de atleta Que la marcha que emprendí fue de ida y de vuelta A tantos kilómetros me vi, que llegué, toqué y volví Que si me falta tu luz, me faltan tus playas, si me faltan tus murallas Sin ti me falta hasta el aire, pa' poder llegar a la meta sin ti Yo me vuelvo mareta, por eso vuelvo a correr Aunque todos me adelanten, la botellita de vino pa' beber, pa' que no me deshidrate Por eso corro de nuevo, la carrera de febrero Con los pies destrozaditos, del compás y bigotero